¿Viene otra colaboración con otro exponente o con él mismo? ¿Con él mismo? ¿Oh sí? Sí, sí, hay algo también con J. Álvarez, hay uno nuevo con Farruko. O sea, yo tengo tres discos con Farruko, aparte del que grabo, que yo no sé cuál es el que voy a tirar. Ok. Viene uno con un artista panameño que canta reggae, no reggaetón, sino reggae como, ¿sabes? Generaron. Sí, sí, sí. Y eso viene también, se llama Cafu Banton, el pana, durísimo. Y un saco de tema mío solo.